Bueno y tal como les contáramos al inicio de la emisión matutina, Noticiero Venevisión cosecha más éxitos. Y esta vez por partida doble. Así es, por su excelencia informativa y por su campaña ciudadana del buen venezolano. Noticiero Venevisión recibe el reconocimiento por el ejercicio de un periodismo serio, equilibrado y balanceado. Esta vez el alcalde del municipio Guanta de Anzuate y Jonathan Marín destacó el trabajo diario que realizamos informando a todo el país y además incentivando la cultura ciudadana a través de la campaña del buen venezolano. Hacer este reconocimiento porque sin duda alguna Venevisión forman parte de lo que son y representan los logros de un país que va en un proceso de transformación y desarrollo. Venevisión tiene una trayectoria la cual, bueno, es reconocida por la mayoría del pueblo y ser el canal de mayor sintonía. Nosotros hemos querido darles este reconocimiento en nombre de nuestro gobierno. En nombre de Venevisión, nuestro agradecimiento por este reconocimiento que nos compromete a seguir manteniendo informado al pueblo venezolano. También se conoció y se reconoció la labor que viene realizando nuestra compañera Andrina Yepes al fomentar y divulgar valores que promueven una mejor sociedad a través de la campaña del buen venezolano. Para nosotros cada reconocimiento nos implica un nivel más alto de compromiso. Esta es una campaña muy hermosa que está calando en el corazón y en la mente de todos los venezolanos.